Vamos, como se ve la cantidad de mil y pueden ver ustedes la forma de la curva que hemos explicado cada noche, en donde tuvimos una fase de crecimiento lento que gruesamente llegó hasta el 13 de marzo y a partir del 13 de marzo empezó una aceleración de la transmisión. Entonces, esto nos lleva a declarar nuevas medidas o el ajuste de las medidas existentes y aquí destaco como parte del plan que trazamos desde el inicio, plan que empezamos a diseñar desde la primera semana de enero, pero hoy hay la necesidad de reforzar estas medidas. En la curva naranja sería lo que se estima la historia natural de esta epidemia, la epidemia no contenida, la epidemia no mitigada, en la que tendríamos una gran cantidad de casos, sobre todo en el momento cumbre alrededor de la primera semana de mayo. En cambio, si tenemos estas medidas enérgicas y todos los miembros de la sociedad contribuimos a ellas, vamos a tener una curva epidémica más lenta, de propagación más lenta, con menos casos y vamos a ganar un poco de tiempo llevando la curva hacia el mes de junio. Finalmente, quiero relatar las medidas o el ajuste en las medidas que hoy aprobó el Consejo de Salubridad General. Estas son las medidas que ha propuesto la Secretaría de Salud y que ha adoptado el Consejo de Salubridad General como medidas de seguridad sanitaria. La primera medida que ratifica la ya publicada es la… se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hoy y hasta el 30 de abril, se extiende el periodo, hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional.